Me lo di en tu boca al respirar, me lo di en tus manos al tocar. Si no es amor, dime por qué se pasa el tiempo, sonriendo así mi corazón. Y te siento tan adentro que mi alma solo a ti te encuentro. Me lo di en tu boca al respirar, me lo di en tus manos al tocar mi secreto. Te odías a Dios, pido perdón por perder tantos años de tu amor. Te odía de ti para escuchar, para seguir sin mirar atrás. Sueño en color cada vez que duermo en tu cuerpo porque me hechiza tu pasión. Me lo di en tu boca al respirar, me lo di en tus manos al tocar mi secreto. Te odías a Dios, pido perdón por perder tantos años de tu amor. Te odía de ti para escuchar, para seguir sin mirar atrás. Te odías a Dios, pido perdón por perder tantos años de tu amor. Te odía de ti para escuchar, para seguir sin mirar atrás. Te odías a Dios, pido perdón por perder tantos años de tu amor. Te odías a Dios, pido perdón por perder tantos años de tu amor. Gracias por ver el video.